UGUR no tiene miedo a donar sangre, pues cree que es el único que puede salvar la vida de Ahmed en el juego de mi destino. No me importa que me pinchen, yo voy a ser un niño muy valiente. Zemal, muy orgulloso de la actitud del pequeño, le agradece su valentía. Estoy seguro de que Ahmed mejorará porque tiene un hermano como tú. Por otro lado, Razi se pasa el día lamentándose por haber perdido el amor de su vida. No como, no duermo, parezco un zombi, estoy destruido, le dice a Zuhal, sin saber que Meral se ha quedado a vivir en su casa sin decírselo a nadie. Por su parte, Zuhal debe acudir al hospital para realizarse una ecografía y escuchar por primera vez los latidos de su bebé. Ahora más que nunca extraña la compañía de Mahir. Para que no se enfrente sola a un momento tan especial, Zemal decide acompañarla y sostenerle la mano. He vivido sin mis hijos mucho tiempo y es un infierno. No deberías privar a tu hijo de su padre, tarde o temprano le necesitará a su lado. Le dice intentando que Zuhal recapacite y le cuente a Mahir que espera un hijo suyo. En la mansión, Uğur está decidido a convertir los peores días de Ahmed en una fiesta. Por eso, fabrica junto a su madre un teatro de títeres y le dedica a su hermano una divertida versión de Rapunzel, donde también participan Nergis y Zemal. Ahmed se queda encantado y aunque solo sea por un rato, consigue olvidarse de su enfermedad. Sin embargo, Zemal no es capaz de ver las cosas con optimismo y se derrumba con asillé. Mi hijo se me escapa de las manos y no puedo hacer nada. Yo debería estar en su lugar. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.